Se puede aprender a olvidar o al menos poder soportar La nada que engendró tu ausencia me empieza a asfixiar Desprecio cualquier intención, inmune a toda explicación No existe un antídoto cuando se acaba el amor Ya no tienes que venir por mí, ya no hay nada más que decir Para exorcizarte por hoy y por siempre Sin ningún motivo obvio o aparente Para sortear tantas noches oscuras Tendré que enterrar tus promesas Absurdas No es estéril recordar momentos que no volverán Palabras insulsas cargadas de futilidad El tiempo dirá si fui yo ingenuo por decir adiós O acaso vos fuiste el cobarde que lo permitió Si ya no tienes que venir por mí, ya no hay nada más que decir Para exorcizarte por hoy y por siempre Sin ningún motivo obvio o aparente Para sortear tantas noches oscuras Tendré que enterrar tus promesas Absurdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!